Los caminos me están esperando Y estas ansias que no pueden más Ya ni sé si estará todo listo Y bueno, la idea fue llegar acá y de acá empezar a trabajar en la semana, hacer algunos trabajitos como para ir juntando dinero y avanzando. Bueno, la idea esta es hacer un viaje que une San Francisco con nada más y nada menos que México. Sí, sí, México. Suena muy disparatado. Pero sí, esa es la idea. Obviamente en el camino, en el medio pueden pasar miles de cosas, pero el objetivo sería México. Sí, sí, ya lo pusimos, cosa que, bueno, nos anticipamos lo que nos va a decir la gente. Bueno, un poco nació con el loco aventurero que es Gonzalo. Yo llegué después, él nació ya con la idea de conocer otra cultura, de chiquito decía él que jugaba, que iba a conocer otra gente. Y después, bueno, de grande siempre tuvo eso de viajar, de conocer, de ver cómo viven otras personas, qué piensan. Hasta que llegué yo a su vida y a los dos meses nació Lucecita. O sea, fue todo muy rápido. No nació, pero... Claro, sí, bueno, ya vino en camino. Y bueno, y él de a poquito me fue transmitiendo un poco esa locura de viajar, pero de viajar así, de no volver, de hacer un viaje prolongado. Yo un poco con los miedos de toda madre, con la Lucecita de cruzar fronteras, de ver otro lugar, de dónde dormir, qué comer, qué esto. Pero bueno, supimos que hay miles de familias, inclusive argentinas, que lo están haciendo. Nos pusimos en contacto con ellos, nos transmitieron toda la confianza, nos dijeron, nos dieron alternativas para ir haciendo en el camino. Así que bueno, dijimos, bueno, nos aventuramos un poco ya conscientes de cómo iba a ser. Y bueno, decidimos decir sí, vamos a hacerlo y bueno, acá estamos. Bueno, acá, gracias a que conocimos a Daniel, que nos pasó el contacto también, Javier. Bueno, él nos presta un lugarcito ahí para acomodarnos a la noche, porque bueno, está un poco frío. Pero si no, acá en el auto tenemos acomodado, tenemos hecho una cama que se extiende, tiramos los dos asientos delanteros para adelante, se extiende y tenemos dos colchones que se unen para hacer una cama. Que en un principio sería ese el lugar para dormir, en el caso que no tengamos dónde, ¿no? Y bueno, sí, la idea es de ir trabajando, ir haciendo dinero para poder sumar kilómetros y para poder comer día a día. Esta semana estuvimos haciendo algunos fritos, ¿qué le llaman acá? Nosotros en nuestra ciudad le decimos torta frita. Bueno, también Daniel nos dio una changa, que había que tirar un poco de tierra allá, así que estuvo buenísimo, se van dando las cosas, como decíamos nosotros. México nos planteamos por dos cuestiones. La primera, que bueno, yo cuando era chico estuve mirando una revista y había una publicidad de una de las playas de México y me encantó, me maravilló. Entonces dije, algún día ojalá yo pudiera estar ahí. Bueno, Eliana, ¿vos sos la cocinera o es el cocinero? No, yo. La cocinera soy yo. Sí, ahí tenemos todos los elementos, justo y necesario, no trajimos de más. Tenemos las garrafitas para cocinar. Es un poco darse el tiempo de hacer la elaboración de la comida. Gracias a Dios, esto lo que nos da es tiempo. Tiempo con luz, que es por ahí el tiempo que le falta a muchos padres con sus hijos. Es un poco los motivos que también nos llevaron a hacer este viaje. Disfrutar el tiempo en nosotros como pareja, como confidentes, como amigos. O sea, tenemos que hacer todo. Si peleamos, de última vez yo me voy arriba del techo y él se quedará abajo. No sé cómo haremos. Pero bueno, es un poco de eso, disfrutar del tiempo. Porque nosotros nos planteamos, si bien somos jóvenes, 26 años cada uno, nos planteamos que la vida pasa. El crecimiento de luz es un abrir y cerrar de ojos. Y no queremos perdernos de esta etapa tan hermosa de ver crecer a tu hijo desde pequeño. Y bueno, Dios dirá cuándo se culmine todo esto. Ojalá que lleguemos a destino, pero sobre todo con eso, disfrutando del tiempo y que luz crezca de la mano nuestra, conociendo otras cosas también.